Entrega, papelera de reciclaje, y otra vez, ¿qué es eso? Un delete, o sea, no borrar Ah, a ver, aquí hay goose, y hay mechitas, y hay mensajitos Haciendo equilibrios en el borde de la gran papelera de reciclaje La última de las goo balls no parecía saber que eran increíblemente explosivas Ni que todo el correo y todos los archivos de la historial de la superutopista de la información Estaban a punto de ser eliminados, o sea, que creen los carteles virtual Bien, lo que tienen que hacer es hacer que esta cosa prenda fuego Esas cositas explotan y hacen que todo vaya bajando Así que nada más disparen cositas De modo que prendan fuego Y cuando prendan fuego van a ir explotando hacia abajo, van a ir avanzando ¿Y por dónde voy ya? Oh, ya voy, ¿por qué? Ups Simplemente sigan aventándole cosas Eso es todo lo que hay que hacer Ok ¿Qué dice aquí? No tendrías que estar por aquí abajo Hacia donde va todo el spam y todos los archivos malos cuando son eliminados Eso no puede ser bueno para quien sea que los reciba Y que escriben los carteles virtual ¿Por qué todo es virtual ahora? Yo pensé que era Andrés Ok, aquí Ah, esto está yuca A ver, ahí está Avienten todo lo que puedan Porque tienen que hacer que todo esto explote Ok, ya cayó hacia abajo Justo aquí viene ahora ¿Cómo es que hacía esto? Ok, no es ahí Es por aquí, tengo que eliminar esto ¿Pero cómo es que lograba eliminarlo? Había un modo de hacerlo Sí, había un modo de hacerlo No recuerdo cuál era Oh, creo que sí Creo que sí Ay, güey Por favor, bajen ¿Dónde están? ¿Qué hay ahí? No hay nada No es que me he olvidado de este nivel ¿Cómo es que se hacía esta parte? Ok Ok Y esto es una como calaverita, de hecho Pero cómo hacía esto Ay, rayos Estúpida ventana Hay grietas No hay más mensajes, no Esta es la parte que se me dificultaba ¡SIEMPRE! ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Ah Espero que esta cosa no sea El problema es que solo me queda este Ah, ok Gracias Y otra vez Eso no lo tienen que olvidar Que sí ¡Necesitú! Ok, vamos Ya me acordé Ok, eso es todo Yeeey Restaurar, restaurar todo el correo Y los archivos en una operación En una operación instable Y no puede deshacerse, ¿estás seguro? ¡Sí! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Está explotando! ¡Está explotando! ¡No! ¡No! Hola, ese correo, no me caiga a mí ¡No! ¡No! ¡Oh sí! Es lo que queríamos, ¿no? ¡Sí, gubols! ¡Sean libres, gubols! ¡No, no puedo usarlos! ¡La tierra se mueve! ¿Qué? ¡Tienes correo! ¡Ja, ja, ja! ¡Holy! Oh, esa cosa se ve bien mal World of Goo Corporation Está destruido En serio, ese es como se destruye una corporación Ok Estamos juntos en esto ¿Qué? ¡Pero yo no estoy ahí! ¿Cómo puedo estar con ustedes? Fin del capítulo 4 Bien, señores, gracias por ver este capítulo Vamos al siguiente nivel Que es el último capítulo ¿Y qué? ¿Qué? 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 20% más infinito En todas las direcciones Ah, sí, claro Todo está destruido Y ahora todo es lindo Tranquilo Y aquí está Miren cómo está cambiando Por cómo se balancea Igual Vamos al último capítulo Y pues eso es Vemos Epíglobo El fin del mundo Vamos Vamos